Gracias por ver el video. Y luego me voy. Es como si perdiera la noción del tiempo y el espacio. Y de repente me despierto en un lugar sin saber cómo llegué a ir. La señorita Renata Dos Santos fue asesinada anoche. Me sorprende, Javier. ¿Usted se cree tan poderoso para poder causar todo esto? Parecería que cada persona que se relaciona con vos termina en mi amor. O sea que lo de Javier está todo en su cabeza. Pero cómo pudieron pasar esas cosas sin que nadie se diera cuenta. Creo entender lo que pasó. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.